¿Qué medios de comunicación tenemos? A ver, vamos a activar nuestros audios y vamos a recordar, ya, para nuestra exposición. A ver, ¿por dónde miro mis dibujitos? A ver, por la tele, muy bien. En el propio aprendizaje, nosotros miramos, ¿por dónde hacemos nuestras clases virtuales? ¿Qué utilizamos para nuestras clases virtuales? Un laptop. Un laptop, ¿verdad? Un laptop. Hola, muy bien, ahí está. A ver, ¿por dónde sale el sonido para poder bailar? ¿Por dónde sale el sonido? Es un aparato que sale un sonido que nos permite bailar, que nos permite también enterarnos de la música. Pero, respóndame. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De la radio? No, de la radio. Muy bien, de la radio. Muy bien. ¿Por dónde me comunico con la abuelita? ¿Por dónde me comunico con el papá? ¿Por dónde me comunico? ¿Por él? En papá. ¿Por dónde te comunicas con papá o con la mamita? ¿Por dónde te comunico con el papá? ¿Aló, papi? ¿Aló, papi? ¿Por el papá? ¿Por qué haces? Ya. ¿Por dónde? Por el teléfono. Ah, muy bien. Por el teléfono. Muy bien. Ahí está. Salvador nos ha hecho una demostración. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Para iniciar con nuestra clase de día. Muy bien. Ahí está. Ken, ahí está Arianna, Adriano, Camila, Aran, Elvis, Salvador, Adriana. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase recordando los medios de comunicación. ¿Cuáles son esos medios de comunicación? Ahí están, mis pequeños. Muy bien. Así que vamos a estar muy atentos para nuestro proceso. Llamado los medios de comunicación. Los medios de comunicación son herramientas que nos permiten comunicarnos con diferentes personas alrededor del mundo, sin importar en dónde se encuentren. Algunos de los medios de comunicación son la computadora, el teléfono, la radio, la televisión y entre los más antiguos, el periódico y las cargas. Vamos a hablar sobre la herramienta muy importante en estos tiempos de pandemia, que es la computadora, que nos ha podido permitir conectarnos por videoconferencias a nuestras clases virtuales. La misma función la cumple el teléfono celular, enviando textos, emails y realizando videoconferencias de una manera más cómoda y fácil. El teléfono cuenta con la misma función de comunicar a las personas, pero solo puede hacerlo a través de llamadas de voz. La radio, por otro lado, cumple una función diferente, ya que emite ondas de sonido que pueden ser producidas por diferentes frecuencias. Es decir, existe una antena muy grande que manda olas de diferentes sonidos o noticias que pueden ser reproducidas a través de tu auto, una radio o el internet. La televisión es una de las herramientas más importantes al transmitir noticias por imágenes, pero es de suma importancia que lo veas bajo la supervisión de tus padres. ¿Te imaginas que existe un medio de comunicación muy antiguo que hasta tu tatarabuelo lo utilizó? Sí, es el periódico. El medio de comunicación de noticias escritas más antiguo que se ha registrado en toda nuestra historia. ¿Pero te imaginas cómo se comunicaba tu tatarabuelo o tu abuela sin celulares, sin tecnología? ¿Cómo lo hacían? Pues era muy fácil, aunque llevaba mucho tiempo. Lo usaban a través de cartas. Enviaban una carta a través de un servicio de mensajería, pero esta tardaba mucho tiempo en llegar hacia el otro destino. Se tardaba alrededor de meses concretos. Ahora que ya sabes cuáles son los medios de comunicación, puedes dirigirte hacia tu hoja de trabajo y explorar qué medios de comunicación son de tu trabajo. ¡Mis, no se escucha! ¡Escucha! ¡Ay, ahora sí! Gracias, Arianita. Muy bien, les estaba diciendo de que ahora ya sabemos cuáles son los medios de comunicación, ¿verdad? La radio, el teléfono, la televisión, y entre los más antiguos están el periódico y la carta. Ya, Kenia, anda al baño, hija. Anda al baño. Muy bien, ahora sí. Aquí está, se cayó un papelito. A ver, vamos a iniciar, a ver, vamos a iniciar con la exposición. Te lo orinan, dame. Dime, Salvador. Te lo orinan. Anda, orina, mi amor, anda, orina, mi amor. Anda, anda, Salvador. Muy bien, a ver, ahora sí, a ver, voy a sortearlo, aquí están los papelitos con sus nombres. Ya, una de la mano, a ver, vamos a iniciar. No, a ver, ¿quién sale? La primera en exponer es... Jana. ¿Está Janita? No está Janita. A ver, la primera es Janita. No se encuentra, vamos a ponerla a un costadito. Jana. Muy bien, a ver, siguiente. A ver. Abril, abril, no está abril. Ahí está. Abril, no está. Siguiente. Lía. Tampoco no está. Uy, están saliendo los que... No, no están presentes. Lía. A ver, seguimos. Kenia. Kenia. A ver, está Kenia. Kenia se fue al baño. A ver, siguiente. Ay, Dios mío, casi. Ya, ahora sí. Seguimos. A ver, siguiente. Mateo Rosario. Mateo Rosario. Muy bien, Mateo Rosario. Voy a exponer después. Muy bien, Mateo. Ahora estoy. Voy a exponer. Voy a exponer. Ya, muy bien. Mateo es el primero en exponer. Ahí está, Mateo. A ver. Voy a sacar otro para que se vaya alisando, ¿ya? Ahí está. Se va alisando mi amigo Salvador, ¿ya? Primero Mateo Rosario, luego Salvador, ¿ya? Ahí está, Mateo Rosario y Salvador. Muy bien, a ver, Mateo Rosario, iniciamos con tu exposición. No, yo te ayudo, yo te ayudo. Buenos días, mis. Buenos días, mis. ¿Nos permiten informarnos? Sí. Y actualizarnos de todas las cosas que pasan en el mundo. De todas las cosas que pasan en el mundo. Dentro de ellos tenemos dentro de ellos tenemos el yo-yo-yo. Y dentro de aquí tengo una carta. Televisión de Góz Chindel en la llave. Enseña, pues enseña. En la llave. Y ahora tenemos y ahora tenemos el celular. Muestra, muestra. Muestra tu celular. Bebe, que vea bien la misma. Voy a chicarlo mucho. Ya. Muchas gracias. Muy bien, Mateo Rosario. Mateo Rosario, de todos los medios de comunicación, ¿ya? ¿Qué tienes? ¿Cuál te gusta más? A ver, ¿cuál te gusta más? La radio, el periódico. La mis. De nuevo, dile. La carta a mis. La carta. La carta. La carta, dice la carta. Ah, la carta, la carta le gusta. Porque bueno, escribir con mi propia letra, dile. Dile, pues, porque puede escribir con mi propia letra. Ay, mi piel, mi piel, mi piel. Cuidado, pues. ¡Santaria! ¡Ve a salir, me voy a salir! ¿Verdad? Muy bien, Mateo Rosario. Palmas para nuestro amigo Mateito Rosario. Muy bien. Vamos, tenemos que aplaudir porque cuando ustedes también van a salir, nuestros amigos nos van a aplaudir. Así que todos vamos a aplaudir a nuestros amiguitos. ¿Ya? Muy bien. Ahí está Mateo Rosario. Ahora pasamos a nuestro amigo Salvador. Mientras que yo voy sacando al amiguito para que se vaya preparando. Ahí salió Elvis. Elvis. Luego de Salvador se prepara Elvis. ya. Ahí está. Luego de Salvador le toca a Elvis. Ya. Muy bien. A ver. Seguimos, Salvador. Iniciamos contigo, hijito. en barras. Ya. Ya, mi amor. Ya, te toca a exponer. Salvador. A ver, vamos, Salvador. Salvador. A ver, vamos, Salvador. Salvita. ¿Tienes contigo? Ya, dime. Comienza. Expone. Te toca a exponer. Bueno, Dios. No, no. Miren. Ya, empieza a exponer a Salvador. Vamos a contar a la voz de tres. Escúchame, Salvador. Comienza a exponer mi amor para ir al parque después de la clase de tu exposición, ¿ya? Ya. Salve. Papi, hola. Ya. Papi, hola. A ver, Salvador. Salvador, escúchame. Mira, vamos a exponer a la voz de tres. ¿Ya? Voy a contar, a ver. Cuento. Dos. Dos. Y a las tres. A ver, vamos. Espérate, Salvador. Saludía de mis. Salvador, saludía de mis. No puedo. Ya se despierte. Despiértate. Descongelado, Salvador. Descongelado. Quítelo. 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 A ver, ya. A ver, vamos. A ver, vamos a esperar unos minutos para que Salvador se concentre. ¿Ya? Y podamos seguir con su exposición. ¿Ya? Nos vamos a relajar. Vamos a relajarnos. ¿Ya? A ver. Ahí está. Muy bien. A ver, Salvador. ¿Estás listo? ¿Nos indicas? ¿Ya? 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 Ahí está. A ver, Salvador, ¿cuáles son los medios de comunicación que has traído el día de hoy? Buenos días a mí. Buenos días. ¿Dónde sigas comiendo de agua? ¿Dónde sigas de agua? de agua? A ver, amor, ¿qué medio de comunicación es este? Radio. Radio. ¿Este? Celular. Celular. ¿Párate bien? ¿Este? De teléfono. Ya, el teléfono. Y también tenemos medio de comunicación escrita como? Carta. La carta. ¿Qué más? Este de acá. ¿Qué es el teléfono? Periódico. ¿Ya? Eh, luego también podemos, tenemos, ¿cómo se llama? La tele. ¿Con la tele qué puedes hacer? A ver. Ver y... Oír. Oír, ver y escuchar las... Las... Que pasa en el Perú. Lo que pasa en el Perú. Muy bien. Y por último tenemos la... La laptop. La laptop. Para ver las clases... Virtuales. Virtuales. Por internet. Muy bien, Salvador. ¿Verdad? Muy bien. Salvador, si tú quieres llamar a tu mamita, ¿ya? A tu abuelita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué utiliza? La paqueta. ¿Qué utiliza si quieres llamar a la abuelita? ¿Qué utiliza para llamar a tu abuelita? El... El... El celular. El celular. El celular también. ¿Aló, papi? ¿Aló? A ver. A ver, Salvador. Salvador nos va a dar un ejemplo de cómo él se va a comunicar y utiliza el teléfono con su papá. ¿Ya? Vamos a tu papá. Llama a tu papá. ¿Habla a tu papá? ¿Aló? ¿Gaby? Oh, hijito, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás haciendo tu tarea bien? Sí. Muy bien, cuídate mucho, ¿ya? Te amo. Te amo. Chao. Chao. Cuida. Muy bien. Muy bien, Salvador. Salvador ha hecho una demostración de cómo se utiliza el celular para que pueda conversar con su papá. ¿Verdad? Muy bien. Felicitaciones, Salvador. Palmas para nuestro amigo Salvador. Palmas. Bye. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahora. Muy bien, corazón. Ahora sí, vamos con nuestro amigo Elvis. A ver, nuestro amigo Elvis. Se alista nuestro amigo Elvis. A ver, ¿quién más se alista? a Ariana. A Ariana. Luego de Elvis, le toca a Ariana. ¿Ya? Luego de Elvis, le toca a Ariana. A ver, Elvis, ¿estamos listos? A ver, Elvis. Hola. Ya, mis, ahorita. Ya. A ver, se estaba preparando. Ya. Ahorita, Elvis. Ya, ahorita. A ver, vamos a esperar, estamos, te estamos esperando. ¿Qué pasa si a Ariana? Sí, ahorita, ahorita. A ver, a ver, a ver, voy a sacar. Elvis, luego le toca a Ariana. A ver. Luego. A mí. Ya. Y luego le toca a Aram. Ya. Ahí está. Elvis, Ariana, Aram. Ya. Muy bien. Ya. Ya. A ver. Vamos a listar. Ahí está. Luego le toca a Aram. Ya. Elvis, Ariana, Aram. En ese orden. A ver, vamos a sacar. A ver, aquí están. A ver, los nombres de los niñitos que faltan exponer. A ver, a ver quién va a salir. Saldrá Adriano. Saldrá Mateo Vega. Ariadna, Adriana. A ver, a ver, a ver. ¿Terminan? Cuando pongas, cuando pongas. ¿Ya? amigo. Aram, Aram, escúchame. A ver, termina, termina Elvis, luego, Ariadna, y luego te toca a ti. ¿Ya? Uy, quiere exponer primero. ahorita, 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 no te preocupes. Ahí está. A ver. Ya. Estamos listos. Ahora sí, Elvis. ¿Ya? 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 Ahora sí. A ver. Se va listando Ariadna. ¿Ya? Luego de Elvis. Ya me listé. Ya, mi amor. A ver, ahora sí. ¿Qué vamos a exponer, Elvis? Ya, yo, ella, mamá. Ya, perfecto. ¿Qué vamos a exponer? Los medios de comunicación. ¿Qué vamos a exponer? ¿Cómo se llama? Hola. Espérate. Espérate. Vamos a exponer los medios de comunicación. ¿Ya? Espérate. Ya. ¿Cómo se llama este? Este después. Espérate. Ya. ¿Cómo se llama este? Tele. Tele. ¿Qué miramos en la tele? El álbum. ¿Qué miramos? Ese. ¿Qué miramos? Ah. No, espérate, el teléfono todavía no. Espérate. Oye, yo no. Para mí no es el teléfono, pues. ¿Ya? Ya, a ver. ¿Qué miramos en la tele, Elvis? ¿Qué miras? ¿Qué miras en la tele? Tus. Cocoyo. Cocoyo. Miramos los dibujos. ¿Qué más? Las. Noticias. ¿Ese cómo se llama? ¿Ese qué hicimos? ¿Cómo se llama? Tele. Radio. Radio. ¿Qué escuchamos en la radio? ¿Qué escuchamos? La mano. La mu. Música. 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 ¿Y con qué escuchamos la música? Con los. Amigos. Con los oídos. Amigos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Se llama. Llamar. Ya. Para, sirve para llamar. Pero, ¿cómo se llama? ¿De? ¿Cómo se llama? Teléfono. ¿Y este cómo se llama? Celular. 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 A llamar. ¿A quién llamas? ¿A quién puedes llamar? Acá. Ya. A ver, llámame. Aló. Rin, rin. ¿Aló, Elvis? Aló, tarea. ¿Estás haciendo tu tarea? Sí, llámame. Chao. Chao. Este, ¿cómo se llama? Mira, a ver. ¿Cómo se llamaba este que le escribiste a tu papá, Elvis? ¿Cómo se llama? Uy. Salud. ¿Cómo se llama? La. Acapada. Ya. ¿Cómo se llama? La carta. 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 ¿Dónde se pone? ¿Dónde se pone la carta para que se vaya a su destino? En el. El. Buzón. Elvis. Al buzón. Ya. ¿Y este cómo se llama? Mira, a ver. Elvis. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llama? La. La. Lapto. Lapto. ¿Y qué hacemos en la laptop? ¿Qué hacemos? Mira, a ver. Las. La. La. Las clases. La. Las clases con la MIS. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman todos estos, Elvis? Con la MIS. Muy bien, con la MIS. ¿Pero cómo se llama? Los medios. Los medios. De. Elvis. De. Comunicación. Ajá. ¿Cómo se llama? Comunicación. Muy bien. Los medios. Los medios de comunicación. Muy bien. Elvi. Elvi. ¿Cuál de todos los medios de comunicación te gusta más? ¿Eh? ¿Cuál te gusta más? No. ¿Cuál te gusta más? No. ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo se llama ese? El celular. El celular. El celular. Muy bien. El celular. El celular. El celular. A ver. A ver. Vamos, Ariana. Luego de Ariana. Le toca. Arán. ¿Ya? A ver. Y luego de Arán. le toca a Alejandra. ¿Ya? Alejandra. ¿Ya? Luego de Arán le toca a Alejandra. ¿Ya? A ver. Vamos, Ariana. Te escuchamos. No, de nada, mi amor. Ya te va a escuchar a ti. ¿Quién te va a tocar? Dice a él. Y arianita, te escucho, hija. Buenos días. Buenos días. Despierta. Mis medios en el castrón. ¿Qué te escucha? Una. Carta. Un tristón. ¿Qué? Los medios de comunicación tenemos la carta. ¿Qué más tenemos, Ariana? Tenemos cartón. Un celular. Pero párate aquí. Un celular. Un celular. Para llamar a quién. A mí, mami. Ya. Ariana, no te veo, Ariana. Ahí. Ya. Celular, muy bien. Mi caja. ¿Qué es? Para ver mi selección. Para ver mi gallo. Para ver mi juguetitos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y esto para ver las noticias. Terminamos. Muy bien. Ariana. Ariana, todavía no terminamos. Ariana, ¿por dónde miras tus dibujos y tus películas? ¿Por qué medio de comunicación? ¿Por qué medio de comunicación? ¿Qué medio de comunicación? ¿Qué es? Tele. Tele. La televisión. Muy bien. Muy bien, Ariana. Felicitaciones. Palmas para Ariana. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos con mi amigo Aram. A ver. A ver. Luego de Aram le toca a Alejandra. A ver, otro más para que se vaya listando. A ver. Sofía. No ha venido Sofía. Seguimos. A ver, otro. Se alista. Mateo Vega. Se alista Mateo Vega. ¿Ya? Mateo Vega. Muy bien. Ahora sí, Aram, ¿estamos listos? A ver. A ver. Y, Aram. Párate. A ver, vamos, Aram. Tú puedes. Vamos, vamos. A ver, ahora te toco. ¿Qué vamos a exponer, Aram? Ya. ¿Qué vamos a exponer? Ya. Pero primero vamos a hablarte. ¿Qué vamos a exponer? ¿Cómo se llama todo esto? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama este de aquí? Este. ¿Qué miramos en la tele? ¿Qué miramos? ¿Qué ves en la tele tú? ¿Qué ves? ¿Qué miras? ¿Cómo se llama el dibujito? Sony. Sony. Mira tus dibujos. ¿Qué más miramos? Yo, 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 yo miré a Sony. Mira a Sony. Pues muy bien. ¿Cómo se llama el dibujito? Y con tanto flujo. Muy bien. ¿Y este cómo se llama este? ¿Este de aquí? Radio. Radio. ¿Y para qué sirve la radio? Porque sí. ¿Para qué? ¿Qué escuchamos? Con los oídos. Con los oídos. Pero escuchamos la... Música. La música del radio. Muy bien. La música del radio. ¿Y este cómo se llama este? Teléfono. ¿Cómo se llama? Teléfono. Teléfono. Pues. ¿Y dónde lo usamos este? ¿En la casa o en la calle? En la casa. En la casa. ¿Y este pequeñito cómo se llama? Celular. Celular. ¿Y el celular lo podemos llevar a la calle? No. Sí. Sí. Sí se puede llevar a la calle. En la mochila se lleva el celular. Muy bien. ¿Y este que tienes acá, cómo se llama? Cajeta para mi papá. Una carta. Esta carta para mi papá. Una carta para tu papá. ¿Y dónde lo metes? ¿Dónde lo pones para que te vaya a tu papá la carta? ¿Dónde lo pones? En el bus. Un busón. Un busón. Un busón de correo. Ya. Puedo ahí. Puedo, puedo. Mételo. Sí. Ya. Bonito, qué bonito. Ya. Muy bien. Y este, el último. ¿Este cómo se llama? Y este es Pecholi. La laptop. ¿Y qué hacemos en la laptop? ¿Para qué lo usamos? Para hacer las clases. Para hacer las clases. Para hacer las clases. ¿Y tu papá para qué le gusta la laptop? Para hacer las clases. Para trabajar. A mí se usa para trabajar. Muy bien. ¿Y qué más hacemos en la laptop? ¿Qué hacemos con la laptop? Ahora, ¿qué hacemos con la mis? ¿Las mañanas? Las clases. Las clases. Las clases. Muy bien. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Gracias. Muy bien. Muy bien. Ay. Hacenme escuchando. Muy bien. Ahora, ahora. Escuchemos. Escuchemos. ¿Qué utilizas? ¿Qué utilizas para hacer tus clases virtuales? ¿Qué utilizas para hacer tus clases virtuales? ¿Qué utilizas? La laptop. La laptop. Muy bien. ¿Y ahí? Bien. Ahí vemos a nuestros amiguitos. Muy bien, Arán. Felicitaciones. Palmas para nuestro amigo Arán. Seguimos. A ver. Le toca a Alejandra. A ver, Alejandra. Luego le toca. Luego le toca a mi amiga Adriana. Alejandra, Mateo Vega y Adriana. A ver, Ale. Ale, empiezo. ¿Ya? Ay, mi amor. Ya, se están esperando todos. Alejandra. Hola. Alejandra. Hola. ¿Verdad? Alejandra. Voy a expo. Voy a exponer los medios de comunicación. A ver, cuéntanos cuáles son. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Celular. Muy bien. ¿Y para qué sirve? Para llamar. ¿Y esto? Mi teléfono. ¿Y para qué sirve? Para. Para hablar. Un poquito más fuerte que no te lo habéis hecho. No, verdad. ¿Y esto qué es? Ay. No estamos jugando. ¿A ver qué es esto? A ver, Alejandra. No te escucha. La misma se lavó los oídos hoy día. Así que quiere que hables un poquito más fuerte para que lo escuche. ¿Qué es? ¿Lap? Laptop. Laptop. Muy bien. Y este es mi televisor. Pero ahorita se va a estar en serio. En. En radio. Muy bien. Muy bien. Aquí hay algo que. ¿Cómo se llama? Periódico. Y aquí hay algo que es periódico. Periódico. ¿Y esto? ¿Eso es uno? Es un buzón. Un buzón. ¿Y qué tienen los buzones? Una caza. Muy bien. Una caza. Un buzón. Un buzón. Despídete ahora. Adiós. Muy bien, Alejandra. Muy bien. A ver, Alejandra. ¿Qué utilizamos? ¿Qué medio de comunicación utilizamos? Cuando queremos comunicar. Estamos por la calle y queremos comunicarnos con la abuelita. ¿Qué utilizamos? ¿Qué utilizamos? ¿El teléfono fijo o el teléfono fijo? Muy bien. Un celular, ¿verdad? Porque ese celular lo podemos llevar. También uso mi teléfono. Muy bien, el teléfono. El teléfono se queda en el... Mi laptop. Muy bien. Este... Este es un programa que ya la tengo. Un celular que ya lo tengo. Un teléfono que ya lo tengo. Un periódico que no lo tengo. Una tele que sí la tengo, que está dejada. Son de carta y el periódico La radio La radio también Muy bien Alejandrita, felicitaciones Palmas para mi amigo Alejandrita Muy bien, lo has hecho muy bien Mi pequeña Ahora sí, nos vamos con mi amiga Con mi amigo Mateo Vega Ya, vamos con mi amigo Mateo Vega Luego Adriana A ver y vamos a ver Y luego Adriano Ya Mateo Vega, Adriana Adriano Luego le toca Camila Luego le toca Camila Luego le toca Camila Y último Le toca a Genia Ya A ver, vamos Mateo Vega Te escucho A ver, vamos Mateito Vamos, vamos Qué bonitos medios de comunicación observo ahí en tu pared Qué lindo Hola Mateo Hola Mateo Vamos a hablar de los medios de comunicación ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este medio de comunicación? Radio Fuerte, fuerte ¿Cómo se llama? Radio ¿Para qué sirve la radio? Para este ¿Para qué sirve la radio? Este Muy bien ¿Para qué sirve la radio? Aquí ¿Para qué? Olida Ah, ya, para oír, ¿no? ¿Qué escuchamos ahí en la radio? Este Un ratito ¿Qué escuchamos aquí en la radio? ¿Qué escuchamos en la radio? Música Música Música, ¿no? Música ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Periodico Muy bien Periodico Sigue ¿Qué es eso, Mateo? ¿Qué es eso? Que también lo tienes aquí, mira ¿Qué es esto? Música ¿Qué es? Sonata Ya, y mira tus dibujitos también, ¿pero qué es? No, que no ¿Pero qué es? Ah, que me estáis Un ratito Un ratito ¿Una? Así que Una Lato Fuerte, una Lato Lato ¿Qué es? ¿Qué más? Celular Celular Carta Carta, ¿qué más? T T T Celar Te Tele 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 Y te falta uno El de arriba ¿Qué es? Televisión Televisión, ¿no? ¿Y qué miras en la televisión? Los dibujos Los dibujos ¿Y con qué miras? Con los ojos Con los ojos ¿Qué es esto, Mateo? Este es el último ¿Qué es esto? Carta Una carta, ¿no? Y el teléfono ¿Qué haces con el teléfono? Hola 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 Hola, mis Dile Hola, mis ¿Cómo estás? Hola, Mateo ¿Cómo estás? Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estás exponiendo muy bien Tus medios de comunicación Chao Gracias Chao Muy bien Muy bien, Mateito Felicitaciones Palmas para nuestro amigo Mateito Muy bien Que expuesto a los medios de comunicación Ahora Le toca a nuestra amiga Adriana Sofía A ver, amiga Adriana Ahí está Luego le toca a Adriano Se alista Adriano Luego de De Adriana Le toca a Adriano Luego Camila Y último Kenia A ver A ver, vamos Adriana Buenos días Buenos días, Adriana Comunicación Comunicación ¿Cuáles son los medios de comunicación? A ver, dime Cuéntame La tele La tele ¿Y qué transmite la tele? ¿Qué vemos ahí? La tele ¿Qué vemos en la televisión? La tele Dibujo ¿Qué más? ¿Qué más? Noticias Noticias ¿Qué más? Deportes ¿Qué más? ¿Qué otro medio de comunicación hay? ¿Cómo se llama? Carta 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 ¿Qué es un medio escrito, no es cierto? Lo escribes Saludando Ajá Se echa aquí Una vez que escribas Se echa en el sombra ¿Cierto? Ya ¿Qué otros medios de comunicación hay? El periódico El periódico ¿Cuál es el periódico? Ese es el periódico ¿Qué nos transmite el periódico? ¿Qué viene escrito ahí? Noticias De corte, no es cierto ¿Qué más, hijita? ¿Qué otro medio de comunicación hay? Un laptop Un laptop ¿Y para qué sirve? Ya ¿Para qué sirve el laptop? Para ver dibujos Para buscar información Ahí haces tus tareas virtuales ¿No es cierto? Sí Tus clases virtuales Buscas tu tarea ¿Qué otro medio hay? Celular El celular Ese es el celular ¿Para qué sirve? ¿Qué haces con el celular? El celular Juegos Ahí hay juegos También para buscar tareas Aquí Sí, para hacer llamadas Claro, ahí se busca tareas ¿Y a qué otro? Allí está Ajá Llega mensajes ya ¿Otro? El teléfono El teléfono fijo ¿Para qué es? Para comunicarnos Con otras personas ¿Otro? La radio ¿Qué escuchas? Es un medio que te transmite sonido ¿Qué escuchas en la radio? ¿Qué escuchas en la radio? ¿Música? ¿También escuchas noticias? También Ya ¿Qué más? ¿Eso es todo? Sí ¿Ya qué se dice? Yo ya Muy bien Adriánita Adriánita ¿Por dónde? ¿Qué utilizas Para ver tus dibujos? Para ver tus películas Y está en casita ¿En qué ves tus dibujos? ¿Cómo se llama? Tele La tele Muy bien La televisión Muy bien Adriánita Felicitaciones Palmas para Adriánita Muy bien Ahí está Adriánita Muy bien Ahora Vamos con nuestro amiguito Adriano A ver Vamos Adriano Buenos días Buenos días Buenos días Adriano ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Los medios de comunicación Los medios de comunicación Los medios de comunicación Muy bien Los medios de comunicación Ya ¿Cuáles son los medios de comunicación? La radio La radio ¿Qué más? El televisor ¿Qué vemos en el televisor? Dibujitos Dibujitos ¿Qué más podemos ver? Películas Películas ¿Qué más? Noticias Noticias Fuerte y fuerte Noticias Ya ¿Luego qué tenemos? Periódico El periódico ¿Qué más? La carta La carta Para escribirla a algo que esté Para escribir a una persona Que está lejos Que está lejos ¿Dónde dejamos la carta? En un En un periódico Buzón Buzón De correo De correo Muy bien Ahí metemos la carta Y la enviamos ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El celular ¿No? ¿Cómo se llama ese? El teléfono El teléfono Muy bien Llamamos a otra persona ¿No? Y conversamos ¿Qué le decimos? Aló Aló Muy bien ¿Qué más tenemos? Abajo ¿Qué le decimos? ¿Cómo se llama ese? El teléfono ¿Qué más? La computadora ¿Qué podemos hacer en la computadora? También nos comunicamos También que hacemos Las Las tareas Las tareas Las clases Las clases Virtuales Virtual Muy bien Gracias Miss La camis Por todo Muy bien Adriano Muy bien Palmas para nuestro amigo Adriano Muy bien Adriano Adriano ¿Cuál de todos te gusta más? ¿Cuál de todos los medios de comunicación te gusta más? El teléfono Uy el teléfono ¿El teléfono fijo o el teléfono celular? ¿Cuál? ¿El teléfono fijo o el celular? El teléfono El celular no El teléfono El teléfono Muy bien Ahí está Adriano Muy bien Adriano Muy bien Ahora sí Vamos con nuestra amiga Camila A ver Camila ¿Estás Camila? A ver No está creo Camila Camila Creo que Camila No está A ver Ahora le toca Kenia A ver Kenia ¿Estás? ¿Lista para exponer Kenia? ¿Han preparado su exposición? A ver No está Camila No está Kenia A ver Muy bien A ver Kenia ¿Han preparado su exposición hija? Camila ¿Han preparado su exposición? ¿Han preparado su exposición? ¿Han preparado su exposición? Mira es que está afuera pues Ya Kenia ¿Estás ¿Han preparado su exposición Kenia? Sí Que haré No, no la abrió Mi mamá la abrió pues ¿No lo has hecho tu exposición hija? No Ya Vamos a hablar con la mami Ya No es mi mamá Ya no está la mamá Ya Ya hija Ya no te preocupes Muy bien Ahora sí mis pequeños Hemos concluido con las exposiciones De los medios de Comunicación Ahora sí nos vamos a despedir Les mando muchos besitos No, no espero Mi tía Ya no se lo está A mí Muy bien Y nos volvemos A ver el día de Mami Sí Sí, se ama mucho A mí Yo también Mucho, mucho, mucho Nos vemos A mí A mí